Bienvenido al Cusco. Como pronto verás, es una ciudad única que te obligará a abrir tus sentidos y a darte el tiempo para disfrutar de cada mágico rincón. Así como conocer su historia, sus leyendas, su místico cielo, sus maravillas. También conocer a su gente, su cultura y sus danzas. Deja que la ciudad te comparta de su buena energía y que el Cusco te regale increíbles recuerdos. Eso sí, no olvides de ir siempre con cuidado y prestando atención a los souvenirs. Sobre eso nos gustaría darte un consejo, así que presta mucha atención. Es mejor asegurarse de siempre estar llevando únicamente artesanías. De esta manera evitarás tener futuros momentos incómodos. Así que recuerda, lleva lo mejor de la ciudad en ti, no en tu equipaje. La ley peruana prohíbe el tráfico ilícito de bienes culturales.